Hola, soy Óscar Martín, un artista afincado en Barcelona, que trabaja de forma individual y colectiva en la conferencia entre arte, ciencia, tecnología, filosofía y ecología desde una perspectiva crítica, sobre todo con el antropoceno y el capitoloceno. Voy a estar poniendo mi granito de arena a este maravilloso proyecto, campaña, travesía de Extinción, Rebelión y Marta Moreno, 2020 de UAL. Voy a estar documentando el audio y el vídeo y, bueno, con ganas y ganas de que dejamos redes y nos encontremos en esos ejercicios colectivos de desobediencia civil no violenta, en esas marchas que se irán programando durante el trayecto y que pretenden traer al centro toda la problemática de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos. Un saludo.